Hola, buenas, soy Isco y quería mandar un abrazo enorme al Colegio de Enfermería de Málaga, agradeceros todo el trabajo y el esfuerzo que estáis haciendo. Es muy importante para acabar con esta pandemia que ya va siendo hora. Así que nada, muchas gracias y a seguir así. Un abrazo enorme. ¡Gracias!